La Fiscalía General de la República ha topado al Pablo Morro y al Cerco, a exfuncionarios y a exalcaldes. Bueno, incluyendo a uno de estos de Nuevas Ideas. Veamos de qué se trata esta topazón que se encuentra haciendo la Fiscalía General de la República. Vamos a arrancar en primer lugar con uno de estos a los cuales ha topado, que tiene que devolver lo hueviado y que, bueno, le dijo a los diputados de la Asamblea Legislativa que él en ningún momento había hueviado. Vamos a ver por acá uno de los casos, como por ejemplo esta persona. Este es uno de los cuales la Fiscalía General de la República ha topado al Pablo Morro y al Cerco. El día de ayer, la Fiscalía General de la República solicitó que el exmagistrado Agustín García Calderón y su esposa sean obligados a regresar nada más y nada menos que la mínima o módica cantidad de $230,873 dólares. Ya les tronó la cacerola. A devolver lo hueviado. Aunque dicen que son blancas palomitas y que nunca le han hueviado al pueblo salvadoreño. Pues bien, aquí queda demostrado todo lo contrario. Vamos a ver por acá más de esta información. Dice García Calderón y su cónyuge fueron condenados por la vía civil en el 2021, pero hasta la fecha se han negado a cumplir con la sentencia impuesta. Es decir, se están haciendo los de los panes chucos, las que no es con ellos, los que no deben, ¿verdad? Pero que al final van a tener que topar y van a tener que devolver lo hueviado. La Fiscalía General de la República solicita que el pago se haga a través de los bienes inmuebles y cuentas bancarias de los imputados, las cuales se encuentran cauteladas. No, hijo de la hacha. ¡No! Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba ante todo esto la fiscal en este caso. Vamos a escuchar por acá entonces qué es lo que se menciona, qué es lo que se le viene a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora, verdad? Bueno, es sencillo, devolver lo hueviado. Eso es lo que tienen que hacer en este momento. Veamos. Esta mañana la unidad especializada de delitos de corrupción ha presentado la solicitud de ejecución de sentencia que la Cámara Primera de los Civil emitió en contra de los demandados exfuncionarios del señor Agustín García Calderón y de su esposa Gloria Natividad Valdés de García. Lo que se pretende con esa ejecución forzosa es que se pague lo que se condenó como enriquecimiento ilícito, que es la cantidad de $230,863.77 que se le condenó al señor Agustín García Calderón y a su señora la cantidad de $10,000 de los Estados Unidos de América, haciendo un total de esta solicitud de ejecución forzosa y en sentencia de $240,863.77 de los Estados Unidos de América, que se pretende ejecutar diferentes bienes inmuebles que se han cautelado y así como diferentes cuentas bancarias. Esta mañana la unidad. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? A devolverlo hueviado, sin perequeteque, sin excusas. Y si no, pues ahora se lo van a quitar, le van a quitar la vivienda, pero creo que le van a dejar hasta sin el chon que andan puestos en este momento porque se lo deben, se lo deben quizás al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Fue el hacha, así es que ahora ya les tronó la cacerola. Se van a quedar hasta sin el chon. Bueno, que la soquen, ¿verdad? A lo hecho pecho. ¿Quién les dijo que apelaran al guineo? Ahora simplemente se lo van a tener que comer, sambutir y atipuar y a dos cachetes. Bueno, bueno, mis amigos, continuando con más de la información de lo que ocurre en nuestro país de El Salvador, también les tenemos otro caso. El caso de uno de los alcaldes, mis amigos. Y como, bueno, ya han visto que en el gobierno del presidente Neuquén no necesariamente tiene que ser un alcalde de la oposición, pueden ser del mismo partido, porque acá lo que se quiere es que haya, bueno, que no quede ningún delito en la impunidad. Eso es lo que se quiere. Así es que ahí están viendo en este momento en sus pantallas quien es Joaquín Alexander Méndez Mejía, quien era, bueno, o fungía como el alcalde de Yayantique en la Unión, pero que le tronó también la cacerola. Ahora enfrenta, mejor dicho, el día de ayer enfrentó una audiencia inicial por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparos de arma de fuego también. Ha solicitado que se mantenga en prisión. Así es, la Fiscalía General de la República solicitó que se mantenga en prisión mientras continúan las investigaciones. Y así es que aquí está, mire, el proceso fue, el procesado fue capturado el pasado 28 de noviembre en estado de ebriedad portando una pistola 9 milímetros, una escopeta y varias municiones. Es decir, no andaba ahí con los dientes pelados, como decía mi abuela, ¿verdad? No, 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 señores, andaba bien armado. Vamos a escuchar lo que dice por acá el fiscal en este caso también. Ante, bueno, lo que le ha sucedido acá, mis amigos. Vamos a ver de qué se le imputa y, bueno, suéltela, DJ. Los han topado, ¿verdad? Sí, efectivamente este día nos encontramos en el juzgado de Paz de Ayantique, lugar en donde fue presentado un requerimiento en el cual se solicita una instrucción formal con detención provisional en contra del señor Joaquín Alexander Méndez Mejías, quien es el alcalde de esta ciudad y quien fue detenido el día 28 de noviembre del presente año por los delitos de tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego. En la solicitud, el Ministerio Público Fiscal ha solicitado la instrucción formal con detención provisional en contra del imputado. Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Esa era la información que se daba a conocer referente a ese caso y, bueno, posteriormente se dio la información que, así es, fue topado al palmo y al cerco, ¿verdad? Vamos a ver por acá más de esa información. Tenemos otro de los casos y uno de los más reconocidos, ¿verdad? Así es, porque ahí está involucrado nada más y nada menos que uno de los prófus de la justicia de nuestro país es Salvador, Mauricio Funes, alias El Bolito Cunetero, Chichipate, Tacuacín, Ladrillo y Tamal. El, digamos, en combate a la corrupción, la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador la solicitud para que Mauricio Funes y su hijo, Diego Roberto Funes Cañas, sean obligados a devolver cuánto, se los muestro acá en grandecito para que vean, mis amigos, cuánto van a tener que devolver, ¿verdad? 419.145.09 dólares al Estado. Jue la hacha, como que, bueno, buen billete, ¿verdad? Billetal. Tanto el expresidente como su hijo fueron sentenciados por la sala de lo civil en el 2021 a restituir ese dinero que provenía de las arcas del Estado. Pero, bueno, ellos se negaron en todo momento y dicen que no, ¿verdad? Este siempre ha mencionado que él nunca le huevió al pueblo salvadoreño y todos lo vieron con las maletadas, con los sacos que llevaban, las grandes bolsadas que llevaban de billete, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que menciona por acá también en este caso, en el caso de Mauricio Funes, mejor conocido, ya dijimos, como el bolito conetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal. Eh, drogadicto, dicen algunos por ahí, coqueros, incluso, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la fiscalía. A la unidad especializada de delitos de corrupción, estamos presentando la solicitud de ejecución de sentencia que la Cámara Segundo de los Civiles emitió en contra del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena y de su hijo Diego Roberto Funes Cañas, en la cual en esa sentencia se les condenó a que restituyeran a nombre del Estado de El Salvador la cantidad de 419.145.09 dólares de los Estados Unidos de América. Pero como ya sabemos, al igual que todos los corruptos en el territorio nacional, ya sea que estén o que huyen, se hacen los de los panes chucos como que no es con ellos, se hacen las víctimas, que ellos nunca han hueviado nada y que están siendo perseguidos políticos. Correspondiendo específicamente al señor Funes Cartagena, la cantidad de 206.660.55 dólares de los Estados Unidos de América y a su hijo Funes Cañas, la cantidad de 212.484.54 dólares. Con lo que se pretende ejecutar diferentes cuentas bancarias que han sido cauteladas y también, pues, algunos inmuebles también que se han investigado. Bueno, ahí lo bueno de todo esto, ¿verdad? De que se les ha congelado algunas cuentas y algunos inmuebles que dejaron por ahí que también, bueno, se les va entonces a decomisar que van a pasar a ser parte de los bienes del Estado, ¿verdad? Porque demasiado huevearon. Sí, mucho dinero se lo llevaron, lo pudieron movilizar, ¿verdad? Así como esas maletadas, esas bolsadas de billete que vieron cargando ahí Mauricio Funes. Bueno, ese billete ya no se puede recuperar, no está en el territorio nacional, se lo llevaron. Pero si hay propiedades, si hay algunas cositas que están en nuestro país de Salvador, que eso sí se les puede quitar, ¿verdad? ¿Por qué motivo la fiscalía procede a presentar esta solicitud? Esta solicitud se presenta por la sentencia que ya se ha pronunciado por la Cámara Segunda de los Civis, en la cual se declaró el enriquecimiento ilícito por parte del ex funcionario y de su hijo. Y por parte de ellos no han respondido ante la cantidad que fueron condenados. Hasta ese momento ninguno de los dos ha respondido voluntariamente, por lo tanto se está presentando la ejecución forzosa de sentencia. Bueno, oyeron, ¿verdad? Nadie de su propia voluntad ha respondido. Pues claro, ellos niegan y dicen que no, ¿verdad? Que son blancas palomitas y que esto es persecución política, que lo demuestren. Bueno, ya está demostrado. Y ahí dice pues que ya quedó en firme, que bueno, huevearon, ¿verdad? Se quedaron con billetitos que no les tocaba, ¿verdad? Así es que, bueno, ahora a devolverlo, ¿verdad? Acomodé lugar, quitándole lo que se pueda, mis amigos. Así es que hay algunas propiedades y algunas cuentas congeladas. Ojalá que sea suficiente para saldar esa deuda. O si hay más, muchísimo que mejor, ¿verdad? Porque ya sabemos que se llevó también otras cantidades de billete porque está involucrado en muchos, pero muchos casos. Ahí Mauricio Fune, ¿verdad? Donde hay algún caso de corrupción mencionado en los gobiernos de él, ahí está también involucrado, suena, mis amigos. Es decir, era uno de los que sabía todo lo que estaba sucediendo y tenían que darle su batecheje. Eso es lo que pasaba en ese gobierno, ¿verdad? Pero ahora ya le tronó la cacerola. Al menos va a tener que volver esa parte del billete hueveado. Le guste o no le guste. Bueno, ahora vamos a ver por acá. También tenemos algo más que poderles mostrar, mis amigos. Y esto es con algo que va directamente para los mismos de siempre que niegan, ¿verdad? Y ahora ustedes recuerden que se solicitó por parte de la diputada de la bancada Sian, Ana Figueroa, se solicitó entonces que se pueda votar por parte de los salvadoreños con el duit vencido. Eso porque andaba llorando a moco tendido, ¿verdad? La diputada de Arena Rosa Romero que decía que por qué los de la diáspora podían y aquí no, ¿verdad? Bueno, entonces ella viene y dijo, le tomó la palabra. Así es que ahora se menciona lo siguiente. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Wellman, aseguró que el decreto que permite que los salvadoreños en territorio nacional puedan votar con duit vencido no altera el registro electoral. Así es. Y la oposición por ahí andaba diciendo que esto altera el registro, que ya no se puede. Ya estaban excusándose y ellos mismos eran los que estaban pidiendo que se habilitara. Y hoy cuando ya se hace, ya no les gustó. Empezaban a poner excusas y los gritos en el cielo. Pero aquí dice, Wellman, que no hay ningún problema. Tranquilos. ¡Ey ya! Que estos diputados de la oposición les dijo, no hombre, no hay tales. ¿A dónde va Barrabás? Acá las cosas, no ha nada cambiado. Todo. Las personas que tienen el duit vencido están en el padrón. Así es que, soquenla. Ahora van a poder votar con el duit vencido. Así es que, si eran una cierta cantidad de la cual estaba afuera por el duit vencido, ahora ya esas personas que lo tenían vencido van a votar. Por lo cual, la gran zarandeada o arrastrada que se les va a dar va a ser más grande, hombre. Oigaos. Si los duit vencidos también están en el padrón, en el voto nacional, ahí están en el padrón. Si ellos están en el padrón, que se les ha vencido, no, la votación va a ser igual que siempre. O no es cierto que ya ustedes que tienen más tiempo de estar en esto, por ejemplo, usted que sabe que ya se ha votado con duit vencido, ya hay decretos que son precedentes, que se ha podido votar con duit vencido. Esto no es ninguna novedad. Así es que, soquenla, tranquilos, hombre. No hay ninguna novedad. Aquí todo marcha bien. Así es que, por más que la oposición empiece a decir que, no, que eso no, bueno, ahí está. Ahora, soquenla, ¿verdad? Ahí la diputada de Arena hizo el reclamo y la diputada Figueroa, pues no, hombre. Ni lenta ni perezosa. Y vámonos, dijo, el pueblo salvaginario merece entonces votar a un conduit vencido. Démosle, dijo. Y bueno, los diputados de la Asamblea Legislativa, también de la bancada de Cian, dijeron, ahí está, démosle con todo. Y ahora, andan llorando a moco tendido. Es decir, de ninguna manera se queda bien con eso, ¿verdad? Si es que les hacen caso, si es que no les hacen caso, lloran. Y si les hacen caso, también lloran, mis amigos. Así es que, es la de no acabar, la de nunca terminar con estos opositores, ¿verdad? Pero ahora, fácilmente, soquenla, papá. Ya estuvo. Ya se habilitó entonces el voto de todos aquellos salvadoreños en nuestro país, Salvador, que tienen el doy vencido. Así es que, ¿qué es lo que van a hacer ahora, opositores? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Lo único que hacen bien. Lo único que hace bien la oposición. Llorar, mis amigos. Llorar, llorar y llorar. A moco tendido. Eso es lo que ellos hacen bien. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, mis amigos. Gracias por estar pendientes. Les invito a dejar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos. ¡Salud!